Hola que tal amigos de Sammy Vlog, gracias a cada uno por estar aquí. Estoy editando lo que es un video que voy a estar subiéndole ya próximamente. Ya tenemos dos ahí videos, pero trato de entrar a lo que es mi Instagram y se los voy a mostrar por aquí. Y esto es lo que me sale. Esto es lo que me sale en mi Instagram y Facebook. También me sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, al parecer todas las fuentes informan de que Facebook, Instagram se han caído otra vez. Vamos a ver. Facebook, Instagram se han caído. Así que no se preocupe, no es su internet, no es su teléfono. Es que estas redes sociales, Facebook, Instagram se han vuelto a caer. ¿Qué ustedes creen? Dejen ustedes los comentarios si estas son de las redes sociales que más usted utiliza y qué cree de esta nueva caída de lo que es Facebook e Instagram. Vamos a ver a ver lo que es Twitter. Twitter es, antes conocida como Twitter, está funcionando bastante bien. También no hay problema en Twitter o en S, así que... Pero Facebook e Instagram están abajo.